Hola amigos ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Ana Contigo, en el día de hoy vamos a hablar de un problema que pueden sufrir algunas personas como por ejemplo son las que padecen de problemas de la tiroides y es la aparición del bocio. En este video vamos a conversar sobre qué es, cómo se manifiesta, por qué se produce y qué podemos hacer. Para comenzar el bocio es el aumento del tamaño de la glándula tiroides, dependiendo del tamaño que ésta tenga se detecta mediante la palpación, la observación directa o a través de algunas pruebas como puede ser un eco tiroideo. Generalmente se descubre cuando el médico realiza una evaluación de rutina o cuando acudes a él por otro motivo y esto sucede principalmente debido a que la mayoría de los pacientes no presentan síntomas, sin embargo hay casos menos frecuentes en los que el paciente nota un bulto o un agrandamiento que puede ser o no doloroso cuando se lo palpa. Si se evalúa en relación a la producción de hormonas, el bocio puede ser normofuncionante que es un bocio simple en donde la producción de las hormonas tiroideas es normal, así que en este caso no va a estar acompañado de enfermedad de la tiroides como puede ser el hipertiroidismo o el hipotiroidismo ni de malignidad. También se le llama bocio no tóxico. Por otro lado existe el bocio hipofuncionante, aquí sí nos vamos a encontrar con que el nivel de las hormonas tiroideas es bajo y por el contrario el bocio hiperfuncionante que es cuando las hormonas tiroideas están elevadas. Puede estar provocado por varias causas e incluso puede aparecer durante la pubertad o durante el embarazo, incluso se puede observar de manera transitoria en recién nacidos de madres que han sido tratadas con fármacos antitiroideos por estar pasando por un hipertiroidismo durante su embarazo. Su frecuencia es más alta en las mujeres y aumenta con la edad sobre todo superior a los 60 años. Entre las posibles causas están la deficiencia de yodo, indispensable para producir la hormona tiroidea. Acá abajo en la descripción de este video te dejo un enlace a otro video específico que explica ampliamente su importancia y su impacto en la salud de nuestra glándula tiroides. Otra posible causa es cuando padecemos de alguna enfermedad autoinmune como la tiroiditis de Hashimoto o la enfermedad de Grave en donde nuestro propio sistema inmunitario ataca a nuestra glándula tiroides. También puede originarse producto de ingerir de manera habitual sustancias bociógenas, pueden ser medicamentos como el carbonato de litio y medicamentos antitiroideos entre otros, por el tabaquismo, también por el excesivo consumo de la soya, salicilatos, aceites de soya, de girasol o de cacahuete y de los alimentos crucíferos crudos como el brócoli, la coliflor, etc. Sin embargo, como ya hemos explicado en otros videos sobre la tiroides, estos alimentos crucíferos no representan riesgo si se consumen adecuadamente cocidos. En el canal esto se explica muy bien en el video Alimentación si sufres de la tiroides, también les dejo este enlace acá abajo en la descripción. Haber sufrido infecciones o radiación que pueden haber originado alguna tiroiditis o lo que es lo mismo pueden tener su origen o haber originado inflamaciones de la glándula tiroides. Otras causas pueden ser causas genéticas, hereditarias, quistes, tumores benignos o malignos, el tabaquismo que ya habíamos mencionado. Se corre mayor riesgo de desarrollar el bocio si se dan uno o más de estos factores que vamos a mencionar, por ejemplo, seguir una dieta baja en yodo, ser mujer, tener más de 40 años, estar embarazada o con la menopausia, tener antecedentes familiares de bocio, haber estado expuesto a radiación de niño o a radioterapia en el cuello o en el tórax. No es frecuente que el bocio presente otro síntoma diferente al agrandamiento, sin embargo puede ocurrir y cuando la tiroides está muy agrandada puede oprimir la tráquea y el esófago y producir otros problemas o síntomas como pueden ser la gripe, la compresión de la garganta, dificultad para tragar sobre todo alimentos sólidos, dificultades para respirar sobre todo cuando la persona afectada levanta los brazos o se acuesta boca arriba, dolor en la zona de la tiroides, tos, ronquera o afonía. Para llegar al diagnóstico del bocio son muy importantes la entrevista clínica realizada por el médico sobre los síntomas del paciente y la exploración física, pero hay disponibles numerosas pruebas de imagen que permiten obtener una muy buena visión de la anatomía del tiroides, lo que va a permitir concretar un mejor diagnóstico. El médico realiza la entrevista que debe ser muy detallada para recoger la mayor cantidad de datos posible, debe interrogarse al paciente sobre la duración y los cambios de tamaño del bocio, la procedencia u origen del paciente y su ingesta de sal yodada, por ejemplo, el consumo de fármacos que contengan yodo o de acción bociógena, su exposición a radiación cervical, la existencia de antecedentes familiares, enfermedades tiroides autoinmunes y la presencia de síntomas compresivos locales o generales sugestivos de una disfunción tiroidea. La exploración física debe realizarse una exploración cuidadosa del cuello tanto en posición normal como en hiperextensión. Mediante la palpación de éste se determinan entre otras cosas el tamaño, la forma y la consistencia de la tiroides, si se trata de un bocio difuso o se delimitan uno o varios nódulos tiroideos, si éstos son superficiales o profundos, si el tiroides es o no doloroso al tacto o si existen o no ganglios inflamados. La glándula tiroidea normal no es visible y a la palpación es de consistencia elástica y de tamaño pequeño. Un nódulo de consistencia dura sobre todo si está adherido a las estructuras adyacentes o si se acompaña de ganglios inflamados es sugestivo de malignidad. Se deben realizar también analíticas de sangre. La medición en sangre de las sustancias como la TCH que es la hormona estimulante de la tiroides producida por la glándula hipófisis o la T4 que es la hormona tiroidea y la T3 permiten ver si existe una hiperfunción o una hipofunción tiroidea. También se realizan radiografías simples en los casos en los que el bocio está producido por un cáncer. Se puede solicitar la radiografía de tórax para comprobar si existen metástasis en órganos como los pulmones. También se puede realizar una gammagrafía tiroidea. Esta prueba consiste en irradiar la glándula tiroidea con radio yodo lo que permite ver qué zonas captan radiación y cuáles no. Una ecografía tiroidea es la técnica de elección para el estudio de la morfología de la glándula tiroides que permite definir si existen nódulos, su tamaño, su evolución con el tiempo, si son sólidos o quísticos aunque no informa si son de naturaleza benigna o maligna. Para esto en cambio se debe realizar una punción aspiración con aguja fina en donde se obtienen células del tiroides para ser estudiadas en el laboratorio. Otro examen es la biopsia quirúrgica. Se extrae una porción del tiroides o completo para su posterior análisis. Luego de que se han realizado todos los exámenes y se ha recopilado toda la información del paciente y se ha determinado qué tipo de bocio tiene, cuáles son sus síntomas y su posible origen, en algunos casos pues sólo se le realiza un seguimiento para controlarlo periódicamente e ir observando su evolución. Pero si la causa es la carencia de yodo se administra en pequeñas dosis, si existe hipotiroidismo se debe administrar la hormona tiroxina, si existe hipertiroidismo se puede recurrir a medicamentos antitiroideos, al yodo radiactivo para reducir el tamaño de la tiroides o en casos poco frecuentes a la cirugía para extirpar la glándula entera o una parte por ejemplo si el bocio crece rápidamente y produce síntomas muy incómodos o se debe a algún proceso maligno. El mensaje final de este video es que es necesario como medida preventiva que nuestro médico de cabecera nos realice una evaluación de nuestra glándula tiroides a través de la palpación física, la observación y la realización inicial de exámenes de sangre que determinen cómo está el funcionamiento o la producción de hormonas tiroideas, debemos estar pendientes si somos una población de riesgo, si tenemos antecedentes familiares de bocio o de problemas de la tiroides o si notas algún cambio físico que pueda alertar sobre algún problema que pudiera ser necesario evaluar. Recuerda lo más importante es que cuidemos nuestro cuerpo, que cuidemos nuestro templo. Yo por el momento me despido hasta una próxima oportunidad, si tienes comentarios no te olvides dejarlos acá abajo en la descripción de este video, yo siempre los leo y los respondo. Te espero en un próximo video, un fuerte abrazo y hasta la próxima, chao.